Bueno, y antes de continuar con la pregunta que le dejé en el aire, quiero concluir en qué otra cosa no puede dejar de saber esa mujer que está dispuesta a perdonar para poder lograr salvar esa relación después de una infidelidad. Entonces, ella se involucra en el proceso de reconciliación, en el que el hombre reconoce daño, lo va resarciendo, y hay un acompañamiento del proceso para que ella pueda ir drenando eso, y eso en un año promedio, año y medio, para recuperar confianza y establecer credibilidad. Y esas dos cosas se establecen claramente, en la que el hombre transparenta todo lo que ella necesite. ¿Necesitan ir los dos a terapia? Siempre, siempre, porque los dos tienen que hacer su parte. Él recuperar a su mujer en confianza y credibilidad, y ella sanar en el proceso. Mientras le van resarciendo daño, suministrando verdad y estableciendo compromisos, va sanando. ¿Y se puede llegar a volver a ser feliz y recuperar la confianza después de una infidelidad? Sí, bajo la condición, bajo la condición de esa historia. No hay que pretender que lo que pasó en nuestra vida desaparezca, es ponerlo en el lugar que corresponde. Y muchas relaciones se han visto florecer después de un accidente, después de una situación tan grave como esa. Han visto, han descubierto cosas, pero no en el inicio que se hace el ejercicio. Hay que esperar que sane la parte del cerebro que se llama amígdala, que es la que genera todo ese estrés post-trauma inicial, para cuando eso sella, poder sentarse y hablar. ¿Pero qué fue lo que ocurrió realmente? ¿Qué debilidades aprovechó esta situación de nosotros para entrar? ¿Qué debilidades puede tener un matrimonio, una pareja, una pareja que conviva, no importa si están casadas o no, que pueda llevar a una persona buena, que no es un perro, ni es una loca, a cometer un desliz? La gente utiliza una expresión que es, me sentí vivo, me sentí viva. En hombres y mujeres, sentirse ir muriendo en una relación, es como que, por ejemplo, necesidades que son muy claves, que tú sabes de mí, yo de ti, descuidamos, que son como la vida de nosotros en la relación. En una ocasión puede ser lo sexual, el diálogo, la compañía, el apoyo, el oído, el estar presente en los momentos claves de tu vida. O sea, hay instantes en que uno necesita a otro ser humano y ojalá cada pareja entienda cuáles son y esté ahí. Y los cuide. Porque en la medida que no se está, pudiera ser que yo necesite que alguien esté. O que alguien pase cerca de ti ofreciéndote algo en un momento donde hay un vacío o un bajón en la relación. Y yo siempre agrego que el diablo no se cabecea. Él está atento para aprovechar esa combinación. De carencia y alguien que lo pueda ofrecer. Entonces, por eso, yo les recomiendo a la gente, estén juntos. Cuide su cartón. Hagan muchas cosas juntos. Tengan amigos pareja. No pernoten por mucho tiempo. No se dejen aburrir. Sin necesidad fuera de su lecho matrimonial. Usted quiere decir que no nos dejemos aburrir, ¿verdad que no? Que hagamos de la vida algo maravilloso, algo estimulante, algo excitante. Y que le preguntemos a la gente, ¿qué te gustaría que hagamos para este fin de año más novedoso? ¿Qué te gustaría, cómo te gustaría que hagamos el amor? ¿Cómo te gustaría que hagamos comida? Que sobre esas cosas que ya tenemos tantas supuestas verdades, comencemos a cuestionarlas. López la rutina. Y eso de que yo sé que él me ama, yo sé que ella me ama, eso ya pasó de moda. Y que a veces el matrimonio, cuando empiezan a pasar los años y a llegar los hijos, cae en una rutina, mi estimado psicólogo, que a veces uno se pone vago. Sí, pero que no se han preocupado en conocer cómo evoluciona el amor. Porque ese amor tiene que ir evolucionando con los que nosotros somos. Desde ese inicio que era más sexual y más físico, hacia un nivel más emocional, más mental y finalmente más de dos personas de buen corazón. El cierre de ese tipo de amor en bondad que se da. Porque ya yo, y es el nivel Dios de la relación, pelear por tu bien. Hasta que una pareja no llega a ese nivel, siempre hay riesgo. Doctor, y cuando esa mujer está en una relación donde se siente abusada, donde siente que se le ha ido disminuyendo su autoestima. Y abusada no me refiero a golpes, porque no me voy a ir al extremo, que pasa todos los días en nuestro país. Pero abusada con palabras, con malos tratos, con infidelidades, con dejarla de lado. Y ella se queda ahí porque quiere luchar, quiere tirar para adelante. A esa mujer que está en ese momento, ¿qué usted le diría? Mira, lo primero es que hay que definir qué es luchar. Porque hay gente que se confundió. Y a veces utilizan términos, por ejemplo, que eso es una cruz. Esa es tu cruz, todo el mundo carga una cruz. Pero eso es mentira. Hay que volver a retomar el término cruz. Quien lo ideó, asumió la cruz por amor a su padre. Y la cruz significa que yo de manera voluntaria he elegido cargar contigo. Porque, por ejemplo, si tú tienes un accidente, si tú tienes una dificultad. Yo te voy a cuidar. Pero tú, inclusive, me insiste en que no lo haga. Y yo, por Dios, lo hago. Pero no con una persona necia, perversa, que me quiere dañar. Eso tiene otro nombre. Se llama miedo. Eso tiene otro nombre. Se llama costumbre. Eso tiene otro nombre. Se llama tener poco coraje. Entonces, ahí sí hay que empoderarse y marcharse. No. Hay que prepararse para elegir siempre no marcharse. Porque la amígdala te va a decir que salga corriendo. Y si no analiza bien, podrías pasarte tu vida corriendo. Yo les recomiendo a todo el que tenga una situación que se serene. Que repiense lo que ha ocurrido. Que haga conciencia de todo. Y que aún en medio de esas circunstancias proponga posibilidad de acompañamiento. Posibilidad de salvar. Y que en ese intento se prepare. Ok. ¿En qué momento que una mujer se sienta abusada o maltratada vale la pena luchar? ¿Y cuándo ya estamos en una situación en que hay que salir y huir por su vida? Entonces, lo primero es que ella tiene que evaluar niveles de riesgo. Ok. Hay unos niveles de riesgo que no son para pensar, ni para analizar, ni buscar ayuda. Hay que poner distancia en todos los sentidos. Ok. Porque es el único modo. Y tú que estás ahí, sabes más que yo cuáles son. Uh-huh. Tú ya deberías ir determinando más que yo desde afuera. Cuando ya hay niveles de riesgo que son muy altos con una persona con niveles de trastorno de personalidad, con un reiterado abuso, manipulación, donde tú tienes un psicópata. Eso es otra cosa. Durmiendo contigo. Tú huyes por tu vida. Entonces, ya, ese primer, es como cuando tú estás, que va a entrar a un barrio y hay un tiroteo. Tú no entras y si estás adentro te vas. El segundo caso permite que tú, yo le llamo a las mujeres, que junten el menudo. ¿Cómo así? Ajá. Porque he encontrado una serie de mujeres que proponen pleitos sin tener condiciones. El que pelea sin tener condiciones. ¿Pierde? No. Se hunde más en la condición. Porque cuando ese hombre o mujer es enfrentado, porque ha pasado con mujeres, y tú pierdes, entonces te atrasa y te aumenta el castigo. Entonces, yo le digo a las mujeres, qué menudo vivir sin necesidad de la otra persona. Una paciente fue en una ocasión y me dice, me está pegando cuerno, doctor, dígame qué hacer. Digo, ¿tú trabajas? No. ¿Produce? ¿Tiene algo de dinero ahorrado? No. ¿Tiene familiares que te pueden recibir? No. ¿Hay tus hijos tan grandes? ¿Tiene algunos amigos? No. No. Digo, pues ya tú sabes lo que no puede hacer. Anda la porra. Entonces, digo, ¿entendiste? Doctor, pero yo quería que usted me dijera lo que yo debía hacer. Entonces, ya tú sabes lo que no puede hacer. ¿Cómo así, doctor? Digo, que tú tienes que ponerte a trabajar, ponerte a ahorrar, ponerte a estudiar, ponerte a reconectar vínculo, para que tú después de ese tiempo vuelve y me pregunte, que yo te voy a decir lo que puede hacer. Porque ahora tú sabes lo que no puede hacer. ¿Qué moverte de ahí? O sea, en otra palabra, doctor. ¿Con qué? ¿Para dónde? Entonces, lo ideal es, doctor, que todas las mujeres, cuando entran en una vida en pareja, primero se hayan ocupado de cultivar no solamente su espíritu, sino también profesionalmente hacer algo, aunque tú no puedes estudiar algo técnico, porque todo el mundo tiene un don, cocinar, la costura. Pero yo siento, doctor, que la mujer que se puede sostener, aunque sea poquitamente, verdad, que no depende económicamente de un hombre, tiene más chance de poder cuidar esa relación y que perdure, o dejarla si le hace daño. Mira, hay una palabra clave ahí, que es la de admiración. Hay que admirar a la pareja. Una mujer que no se admire a sí misma, ni despierta admiración, va a ser una esclava toda su vida. Punto. De quien sea. Ya, déjelo ahí. Ahí mismo lo voy a dejar y nos vamos a ir a una pausa. Y vamos a venir hablando de un tema que estamos viendo mucho y que cada vez está más común y me preocupa. La infidelidad femenina. ¿Es verdad que está compitiendo con la masculina? No creo. Nunca tanto. Volvemos. Gracias. El embajador arrolla el Hideaway Hotel, un lugar exquisito en el medio de la capital, con todos los cuidados y todo el protocolo para protegernos del COVID-19. Yo los invito a pasar por este lugar y disfrutarlo y recomendarlo. Y particularmente me siento muy agradecida de que me hayan abierto una vez más sus puertas para nuestro show, Mujeres al Borde, desde el embajador. Hay hombres muy sexuales que no son afectivos o emocionales. ¿Qué puede llevar a una buena mujer a ser infiel? Mujeres al Borde